Es la hora de identificarnos El doble impacto Música inmortal Siglux X-H-E-O-L-A 106.9 FM Potencia Bang 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 E-M-I-L-R-S E-O-L-A T-T-E-U-T-O-G-E-S-A-M La inmortal La inmortal Plata transmisora Médito Juárez 506 Colonia Tófica Estudios y oficinas Cabina inmortal Valentín Gómez Farías 407 Colonia Otomí Tampico, Tamaúl y Paz México Territorio inmortal Teléfono en cabina Teléfono en cabina Dos cuarenta y uno cero cero ochenta Extensión dos treinta y cuatro Todos los éxitos Todos los éxitos Que de no, no, ya mueren La inmortal La inmortal Una estación de Radiorama Tampico Ya llegó, ya llegó Ya llegó, se vio el bailador Llegó, llegó, se vio el bailador Ya llegó, se vio el bailador Los bailes de la música La inmortal Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Esa es La inmortal La inmortal Doble impacto Doble impacto Doble impacto 710 AM Y 107.9 FM La inmortal Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás Pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover Igual que Juana Baile como Juana la cubana Empiezo bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la cubana Escuchas Inmortal Escuchas Inmortal La estación de la música Inmortal Inmortal No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Los éxitos que marcaron Una época Los grandes de la música Te hicieron victoria Por eso está Dinla Inmortal Inmortal La del moño colorado Me traes todo El día mareado Los grandes Los grandes de la música Que hicieron victoria La inmortal Es vivir un momento a tiempo Amor Es en un beso amar O dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda Es la dicha Puede lograr Por los éxitos Que nunca mueren La inmortal La inmortal La inmortal La inmortal Con la historia De la música La inmortal Tus expresos son Lo que mi corazón Está matando Y tus deseos Son como buñales Que me estás Te llevando Para ser parte de La Inelcalo No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo Te voy a olvidar Los escuchaste ¡Los recuerdas y lo sigues cantando! La Inmortal ¡Éxitos! 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 ¡Que viven en tu memoria! La Inmortal Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como el gabón de cadena Para unirnos entre el sí Revolver el mundo con sus hijos Por eso son parte de La Inmortal Vamos a ver quién tiene la razón Si yo soy abusadora o él es el abusador Hoy me conocen por tu boca a mi esquina Hoy me conocen por tu boca a mi esquina Medicina abusadora Por las cuatro esquinas Medicina abusadora Por las cuatro esquinas Es la media de cada hora Es la media de cada hora Y solo queremos decirte que Escucha La Inmortal La Inmortal 107.9 FM 710 AM El doble impacto de los éxitos que nunca mueren La Inmortal La Inmortal Tampico y la región es Territorio Inmortal